Ya no aguanto más, cada día es igual, el dolor y la mentira a veces pueden más. Hay tanta maldad, tiene que acabar, la esperanza de mi pueblo se levantará. Me cansé de gritar sin que oigan mi voz, pero aún estuve aquí expresando mi canción. Me cansé tanto de esperar, nadie hace nada por actuar, vuelvo a un país que no da más. Llegó el momento de expresar, hacer un cambio de verdad, hay un país para triunfar, nadie hace nada. Ya hay que actuar, ya hay que actuar. Ya no hay marcha atrás, tiene que cambiar. El clamor que pide daño, yo sé que llegará, todo pasará. Si hay unidad, de la mano esta canción se tiene que escuchar. Me cansé de gritar sin que oigan mi voz, pero estoy aquí expresando mi canción. Me cansé tanto de esperar, nadie hace nada por actuar, por un país que no da más. Llegó el momento de expresar, hacer un cambio de verdad, hay un país para triunfar, nadie hace nada. Ya hay que actuar, ya hay que actuar. No hay que actuar.